Estamos con la mirada salesiana, ¿no? La mirada salesiana. Y yo quisiera compartir con ustedes el tema, bueno ahí lo he puesto, ¿no? Espiritualidad Salesiana, el lugar para hacer un ejercicio práctico de las virtudes en relación al pacto educativo global que estamos celebrando y viviendo en estos tres últimos años, ¿no? Tal vez alguno de nosotros se ha olvidado de este pacto educativo global y lo vamos a recordar en relación a la perspectiva, a la vida salesiana. Ahora, creo yo que vale la pena primero recordar esta primera diapositiva que he puesto ejercicio práctico de las virtudes. ¿Por qué? Porque el campo, el espacio de un oratorio, de una obra salesiana es justamente un lugar donde Don Bosco hace que nos ejercitemos en las virtudes y sobre todo las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. primer puntito. En esta, como primera parte, voy a recordar, diríamos así, las fuentes de nuestra espiritualidad salesiana. Y aquí tenemos, facilísimo, el título, ¿no? Este sueño, todos lo conocemos, es el primero de una serie de sueños que muestran la vida de San Juan Bosco como respuesta a Dios que lo llama. Recuerde usted el sueño, él me ordenó, ponte en medio de los muchachos, memorias del oratorio. Y en realidad, creo que esto es importantísimo para todos nosotros educadores, porque si estamos como educadores, no es por cuenta propia o iniciativa propia. Aunque tengamos todas las cualidades y sobreabundemos en cualidades, el punto fundamental es Dios, el punto de partida. Y aquí podríamos hacer un paralelo con la Virgen María. Ella, la doncella de Nazaret, no va a visitar a su prima Isabel porque es una buena mujer y porque Isabel es una anciana necesitada. Va porque la voz de Dios por medio del ángel le dijo, tu prima Isabel. Y ella va escuchando a Dios. Y don Bosco, que todos nos conocemos que es un líder desde niño, no se pone en medio de los muchachos porque es capaz de hacerlo humanamente, sino que en el sueño, es Dios quien le dice, ponte en medio de los muchachos. Pero además añade, yo te daré la maestra. Vemos que en esta escena interviene el niño, primero con ese poner un poco de orden a nivel humano. Y es la maestra que poco a poco ayuda a don Bosco a que la educación, como el rector mayor nos ha enseñado, sea una cuestión del corazón. Y esto naturalmente que duró para don Bosco toda la vida. Recuerden ustedes 1800, cuando él estaba en el templo del sagrado corazón, sollozando en él, yo y recordando, te daré la maestra, dice, ahora lo comprendí todo. Y fue la maestra quien educó a don Bosco, ¿no? Con la maestra, él es un educador. Y porque la maestra le enseñó esto, y por eso en mayo, don Bosco ahí sollozando, reconoce que es ella la maestra, con ustedes me encuentro bien. Mi vida es un estar con ustedes. Memorias biográficas 4, 499, no volumen 4. Recordemos, ese estar es porque lo recibe, recibe la misión de parte de Dios. Segundo, la maestra. Y aquí en la diapositiva está tan sencilla, están las obras, fíjense, Turín, el sagrado corazón y la maestra, que es ayuda auxiliadora para don Bosco y para los jóvenes, para que ellos sean cristianos. Don Bosco se pone bajo la guía de su madre, María. El sistema preventivo, explica el artículo 38, es un servicio educativo pastoral, que descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor. Citando otra vez a las memorias biográficas, volumen 13, página 919. Es entonces un servicio y el servicio es un ejercicio del educador y también de los educando. Entre el tema de la religión, lleva consigo el anuncio del Evangelio y el contacto con el Señor. ¿Qué es lo que hace don Bosco como educador? Ayuda. Así como él se dejó ayudar por la auxiliadora que ayuda, ayuda auxiliadora. Recuerden ustedes, esta ayuda tiene su fundamento bíblico en, no simplemente la frase, sino la palabra de Dios que le dice a Adán, te daré una ayuda, te servirá de ayuda, una compañera que te ayude. ¿Y a qué le ayuda esta compañera? ¿Cuál es el ejercicio que hace esta compañera? Le ayuda a este Adán, que tiene el corazón duro, a tenerlo blando, un corazón de carne. A don Bosco, que tiene un corazón duro, recuerden ustedes, con puños, en el sueño de los nueve años, le ayuda a tener un corazón salesiano. Por eso es ayuda auxiliadora, para ser cristiano al mismo don Bosco y don Bosco a sus jóvenes, para que sean cristianos. ¿Qué hace? ¿Qué es el ejercicio de la ayuda? Ayuda a comprender, a conducir a la belleza de la fe. Recuerden ustedes, en una entrevista que le hicieran al Papa Benedicto XVI, en el 2005, cuando iba a su primera jornada mundial de la juventud, los periodistas, en Colonia, le preguntaron, ¿y a qué va Santidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Recuerden ustedes la jornada? ¿Cuál era el lema de esa jornada? Hemos venido a adorarle, ¿eh? Yo quiero ir a Colonia para mostrar a los jóvenes la belleza y la alegría de ser cristiano. Suena bastante salesiano esto, ¿no? ¿En qué consiste la santidad? En estar siempre, siempre alegre. Y ahí está la ayuda. María, hace el corazón duro de Fernando Vasco. Pei, todavía me falta hartísimo, ¿no? Para que yo diga como a Don Bosco, ella lo ha hecho todo. A tenerlo más tierno, la belleza de ser cristiano, la auxiliadora. Por lo tanto, María es quien conduce a Don Bosco a esto. A que descubra la alegría, la belleza. Pero aquí está. ¿En qué consiste esta belleza, esta alegría? En vivir en la presencia de Dios. Por eso aquí tenemos a Don Bosco en medio de los jóvenes. He puesto el título, Presencia de Dios. Don Bosco, educador, infunde en los jóvenes el santo temor de Dios. Educa en una vida habitual de gracia, inspirada en ese conjunto de prácticas de piedad. Que todo este conjunto de prácticas de piedad no tiene sino la finalidad de recordarme a mí, sacerdote, a nosotros educadores de vivir en la presencia de Dios. Y así como ayuda de la anterior diapositiva es del libro del Génesis, presencia es del Éxodo. ¿Qué le voy a decir al faraón? ¿Quién eres tú? Tantos dioses que hay en Egipto, ¿no? Dile que soy el que soy. El que está ahí, el que está presente. Yajabé, el que está ahí. Fíjense qué belleza nuestra espiritualidad salesiana. El que está ahí. El que está presente. La vivencia de esta virtud de la fe, religión, es el objetivo principal y fundamental de la educación. Don Bosco, esto lo recuerda a un grupo de antiguos alumnos en cualquier lugar en que se encuentren. Compórtense siempre como buenos cristianos y hombres honrados. Amen, respeten y practiquen nuestra santa religión que nos consuelen las penas de la vida, que nos conforman a la hora de la muerte y nos abren las puertas de una felicidad sin límites. Discurso del 24 de junio del 80. Politín Salesiano número 480. Entonces, aquí está este elemento fundamental, la presencia. En cualquier lugar, vivir en la presencia, en la presencia de Dios. En este santo temor que lo recordará después el reglamento, capítulo 2, perdón, parte segunda, capítulo 6. Este vivir en, bajo la mirada de Dios. Por eso, Don Bosco, también está presente en medio de los muchachos. Para recordarles también, como educador, la presencia de Dios. en la recta relación con Dios, su Creador y Señor, Él y los jóvenes del oratorio viven en la presencia de Dios. Así escribe a los jóvenes, concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre. Recuerden, queridos jóvenes, que hemos sido creados para amar y servir a Dios, nuestro Creador, y para nada servirá a la ciencia y todas las riquezas del mundo, sigue el santo temor de Dios. La presencia, la presencia de Dios. El que no tiene temor de Dios, abandona el estudio, porque se cansa inútilmente y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Reglamento, parte segunda, como está ahí, capítulo 2. La presencia de Dios para la educación. Y en esa presencia está la vivencia de los sacramentos. Por eso, fíjense la asistencia salesiana. Ponte en medio de los demás. Ponte ahí. Estate ahí con Dios. Ahora bien, ¿qué relación tenemos con el Pacto Educativo Global? Recuerden ustedes, nosotros que hemos trabajado durante todo un año y medio, publicamos estas, este libro del Pacto Educativo Global en Bolivia, ¿no? las reflexiones, la propuesta que hacía Bolivia y que nos sirvieron no solamente para publicarlo, para estar al día con este Pacto Educativo Global. ¿Qué quisiera recordar en esta relación que acabo simplemente de presentar estos dos, tres puntitos en estas tres diapositivas que sirven para nosotros leyendo la fuente que es de nuestra espiritualidad celestiana? Que ahí está, he puesto aquí y ahí tu campo. ¿Por qué habré puesto otra vez esta frase en relación con lo que acabamos de decir? ¿Han visto que eran simplemente tres diapositivas? ¿Por qué? Recuerden ustedes, primero como dijimos, ponte en medio de los muchachos. He ahí tu campo, ponte en medio de los muchachos. ¿Pero qué más? Todos nosotros recordamos que cuando teníamos que asumir, digo, teníamos que asumir la obra grande del sagrado corazón ahí en términe, hay no solamente una frase, sino que esto, esto que nos conecta a nuestra espiritualidad salesiana y en relación al pacto educativo global que yo quisiera desarrollar. dice así una circular del 29 de enero del 1881, Turín, para responder al pedido que le había hecho el Santo Padre León III. primero construir una iglesia en Castro Pretorio sobre el monte Esquilino para ser consagrada al sagrado corazón de Jesús, lo primero, ¿no? y ahí está la iglesia y por eso Don Bosco llora en ese 87, ¿no? He ahí tu campo, yo te daré la maestra, el sueño que lo acompañó durante y ahora lo comprendo todo. Segundo, segundo puntito de este pequeño pedido del Padre. Hacer, cultivar, tener un jardín de recreación donde se pueden encontrar jóvenes especialmente en los días festivos para entretenerlos con placenteros juegos y tertulias después del cumplimiento de los deberes religiosos. Ponti Salesiana volumen 1 Don Bosco y su obra 2014 página 103 han visto han visto que he puesto ahí tu campo Don Bosco nueve años Don Bosco joven adolescente niño joven seminarista de ese campo no solamente lo deja como campo sino que siguiendo Génesis 2 8 y 1887 es un jardín no solamente dice aquí jardín porque es un jardín de infancia un kindergarten no sino porque es un espacio el jardín el campo ahí tu campo ponte en medio de los muchachos para qué para que se haga un ejercicio de las virtudes fe esperanza caridad y las virtudes cardinales por eso hermanos de la familia salesiana en este congreso educativo salesiano creo que es importante y eso es lo que hemos estado haciendo haremos en estos tres días es importante para nosotros que seamos un bosque jardín como don bosco para que los jóvenes estén entre nosotros y con nosotros y nosotros estemos presentes presente en medio de ellos siendo signos y portadores del amor de dios como reza el artículo 2 aquí hay una pregunta para el pacto educativo global para nuestra vida salesiana nuestra obra salesiana nuestro oratorio es un jardín o simplemente son construcciones de cemento concreto y cemento armado en mis años juveniles cuando escribí en el boletín salesiano yo escribí un artículo que decía recrean nuestros recreos y no decía no sé si decir criticaba me preguntaba a veces tenemos cierto un jardín pero con plantas de plástico un montón de cosas ah ve que también esta parte aquí nuestro oratorio es un jardín donde narramos el amor de dios lo narramos en un jardín ponte en medio de los muchachos y aquí viene este segundo puntito del pacto educativo global en relación con nuestra espiritualidad salesiana de educadores la emergencia educativa de la cual ya la hablaba el santo padre benedicto 16 que yo la reduzco entre comillas simplemente a dos palabras que son cosmología una emergencia cosmológica y antropológica por eso al relacionar a don bosco y el pacto educativo nos preguntamos que relación que relación tenemos con el papa advierte que vivimos recuerden ustedes cuando convocó para el pacto educativo vivimos una emergencia educativa primero a nivel antropológico a nivel antropológico el relativismo la crisis en que está sumergida el hombre vive el hombre de opiniones de ideología ya no es capaz de verdad la vida salesiana del educador debe hacer al joven redescubrirlo nuevamente que es capaz de verdad de alcanzar la verdad de vivir no simplemente de ideología sino de una idea que es difícil que se requiere la fatiga del concepto la capacidad que tiene el hombre como animal racional de la aprehensión y captar la verdad captar la verdad y esto hace que el hombre también sea capaz de Dios ahí está la emergencia antropológica y todos nosotros como educadores sabemos de esto de esta crisis antropológica que se vive de opinión por eso he ahí tu campo el jardín ese hombre en crisis en esta emergencia educativa recuerden he ahí tu campo es como la semilla una pequeña semilla la semilla en la semilla está contenida está contenido todo un árbol todo un bosque en la semilla hay no solamente optimismo sino esperanza como dice el evangelio salió el sembrador a sembrar entonces se trata por lo tanto para superar esta crisis antropológica de cultivar de ser agricultor agricultores y poner la semilla para que crezca y ahí el educador hace un ejercicio de optimismo y también de esperanza pero también hay una crisis cosmológica en esta emergencia educativa Dios dice el libro del Génesis plantó un jardín Génesis 2 8 el jardín y ahora se habla ustedes saben toda la el sínodo sobre la Amazonía de las plantas cultivar según Dios según el proyecto de Dios y por lo tanto volvemos al tema del jardín del sacro cuore el jardín el jardín preguntémonos otra vez nuestros recreos recrean fíjense que ya dentro de esta perspectiva salesiana no solamente para el momento del recreo sino para esta perspectiva de el lenguaje que es tan común que se dice nuestra casa común ahí está el jardín cómo hacemos qué hacemos pero me parece aún más diríamos entrando no solamente en estos dos temas que acabo de subrayar el tema antropológico y cosmológico explícitamente el pacto educativo en relación a esta nuestra propuesta del educador salesiano he puesto ahí ejercicio de la virtud de la esperanza y en la introducción cuando veíamos el título ponía que el oratorio es un espacio un lugar para el ejercicio de la fe la esperanza y la caridad la fe decíamos en el sentido de la presencia de Dios la esperanza en el sentido de la semilla en la semilla y no simplemente es el optimismo salesiano sino que es la esperanza también porque podríamos caer en la tentación del optimismo y que simplemente con nuestros proyectos humanos con nuestra fuerza humana con nuestra inteligencia con un optimismo simplemente a nivel antropológico horizontal vamos a construir esto vamos a hacer vamos a realizar aquello lo otro unos proyectos fantásticos donde no se vive en la presencia de Dios el proyecto según Dios por eso el optimismo salesiano está unido a la virtud de la esperanza y la esperanza es un regalo un don porque es una virtud teologal desciende del cielo y yo la ejercito aquí en la tierra yo la practico aquí en la tierra por eso es un ejercicio de la virtud de la esperanza esa semillita sencillísimo esa semilla entonces he puesto aquí virtud o valores naturalmente que nosotros estamos en una escuela de los valores y todos los que hemos hecho normal la normal católica la normal de aquí de allá nos han puesto como perspectiva la educación y los valores es verdad o es mentira es mentira dice no es verdad no los valores recuerdan todos ustedes un documento no no es que haya pasado al olvido algunos lo han olvidado y no lo hemos leído bien pero que hace poco hemos celebrado un aniversario más la veritatis esplendor sobre la moral ahí el santo padre san juan pablo segundo nos dijo oye atención jóvenes educadores ustedes hablan de una opción fundamental atención esta opción fundamental nos está llevando a la crisis antropológica a la crisis del hombre donde no donde si si son mis sentimientos todo hermoso todo bello si si yo quisiera ser sacerdote yo quisiera ser un buen padre de familia yo quisiera ser un buen director pero no hago nada para hacer esto aquí se necesita ejercicio de virtud fe esperanza y caridad ejercicio naturalmente que esto es de la antigua escuela ejercicio educadores educadoras son las tres y veintinueve ya estoy a punto de terminar jóvenes chicos pónganse en fila al día siguiente una carta de despido como le va a exigir usted a los niños no hizo la tarea póngase ahora cinco minutos de su recreo hacer la tarea punto 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 se recuerdan ustedes ejercicio ejercicio del punto puntito rayas rayita que al final claro nosotros nos pasábamos chiveando todo el día y en la noche hiciste la tarea y nuestra madre nos agarraba la mano punto y ya nos caíamos despertando punto y por eso tenemos buena caligrafía ejercicio pero ahora no se puede hacer esto o no porque son los valores queridos hermanos profesores y profesoras llegaste tarde como le vas a decir que llegaste tarde aquí él nunca llega tarde a este niño lo vas a traumatizar después va a ser un delincuente verdad va a tener crisis y claro hay que despedir al maestro porque no sabe tratar con un niño les ha pasado esas cosas a ustedes como le va a mirar hasta en las universidades ejercicio de la virtud ahora fíjense se había hablado de una no sé si decir de un hombre muy acuático ¿no? endeble débil que al primer estornudo tan se cae ¿no? ejercicio de las virtudes el educador salesiano es un agricultor educador que siembra la semilla y es exigente porque ama hace ejercicio aquí yo les he puesto este sentido ¿ah? virtud o valores virtud o valores cultivar cuesta es difícil ¿qué hacer? ¿qué hacer como educador agricultor agricultor primero el cultivo de la tierra y esto no está reñido con la perspectiva nuestra salesiana el cultivar primero con ese paradigmático sueño que termina entre comillas 1887 1887 ahora lo comprendo todo no solamente con la construcción de la basilica del sagrado corazón que es lo más famoso sino con el jardín que lo hemos olvidado porque ya es un estacionamiento creo yo ¿no? de carros o de coches ¿no? o de autos ¿qué se dice? ya ni me acuerdo y solamente está la estatua de bronce de Don Bosco nada más falta corazón ahí falta un corazón hay plantas pero en macetas ya no se cultiva en el corazón de los jóvenes la semilla de la esperanza ¿cómo se va a cultivar un montón de cemento? ¿cómo? imposible por más que le echen agua ionizada nada un jardín fíjense en esta casa paradigmática por eso he puesto este binomio educador-agricultor y en esta crisis para el pacto educativo global cultivar la tierra el cultivo de la tierra y todos nosotros como educadores sabemos que es este cultivo de la tierra la semilla para plantar la semilla se necesita conocer la tierra cultivar la tierra arar la tierra y esto cuesta fatiga cuesta trabajo después tenemos la pequeña semilla que a veces es una semilla de mostaza en tantos niños y niñas que el señor pone a nuestro paso para ser un educador agricultor se necesita tener una perspectiva de futuro de optimismo y de esperanza el agricultor mira siempre hacia adelante el educador salesiano tiene esta sintonía es optimista es optimista tiene esperanza en este muchacho en esta chica porque Dios no hace basura el labrador tiene la certeza en el futuro sabe que en el corazón de estos jóvenes puede crecer una planta mira con buenos ojos el campo tiene en sus manos la semilla mira la tierra conoce la tierra es optimista pero no con un falso optimismo porque los conoce y tiene la esperanza en el señor tiene por lo tanto en el conocimiento de la tierra simpatía con la tierra aquí está la hermana Rosario Palenque que es especialista en psicología si quieren preguntarle que es este tema de la simpatía ella le va a dar una cátedra simpatía no dice ay pero que basural aquí esto no sirve para nada no sino que va cultivando poco a poco va preparando la tierra conoce el terreno conoce a los jóvenes se mete en la piel de los jóvenes y porque los conoce él sabe que ellos van a responder van a responder porque sabemos nosotros que Dios no hace basura el salesiano educador agricultor se agacha fíjense que este es un signo de como Cristo de anonadamiento conoce la tierra palpa toca la tierra está cercano a la tierra la cercanía de ese ponte en medio de los muchachos se abaja en el mundo juvenil y esta simpatía se torna empatía con el grupo de los jóvenes está con y como don Bosco me gusta estar con ustedes mira y hace discernimiento el ejercicio de discernimiento su mirada es lenta contemplativa mirando el terreno la semilla porque sabe que Dios está presente que hace cultiva y al cultivar hace cultura crece cultiva al joven le enseña lenguaje ciencia matemática arte canto fíjense una cultura ve agricultura cultura y la agricultura sudor de la frente esfuerzo virtud que crea cultura les pregunto a ustedes donde trabajamos como trabajamos tenemos una mirada contemplativa la semilla se deposita en la tierra crece la semilla también se hace harina y se hace pan para compartir con los demás a sus exalumnos le decía en todas partes compórtense bien como honrados ciudadanos y buenos cristianos y sabemos nosotros que la semilla genuina no transgénica es sobre todo la palabra de dios que es el verbo cristo jesús para que nuestros destinatarios que viven en la presencia de dios crezcan según el modelo de cristo el hombre perfecto han visto que actual es nuestro sistema educativo salesiano yo he querido simplemente recordar el sueño de los nueve años el sueño de los nueve años y la realidad del 1887 ahora lo comprendo todo y lo comprendo en este templo del sagrado corazón y en este jardín en el sagrado corazón he ahí tu campo ponte en medio de los jóvenes que ojalá también nosotros en este segundo congreso educativo salesiano crezcamos y profundizamos conociendo como lo estamos haciendo en estos últimos años profundizando nuestras fuentes salesianas nuestro carisma salesiano para ser estos educadores y agricultores les agradezco su atención su invitación para que yo pueda haya podido compartir desde el oratorio y esta perspectiva de el pacto educativo global no se olviden Dios nos ha dicho he ahí tu campo ponte en medio de los muchachos tengo miedo pero no te preocupes yo te daré la maestra que nos ablandara el corazón de piedra que algunos de nosotros todavía tenemos muchas gracias y y y y y y y